Hola amigos, bienvenidos. El entrenamiento de hoy va a consistir en una gimnasia suave. Os explico el material que vamos a necesitar para ello. Le damos al pause, vais a buscarlo y volvemos otra vez. Pues de momento, necesitaremos un barro, se lo acabo de quitar la cuba, da igual el tamaño, necesitaremos una silla, necesitaremos una colchoneta si la tienes, si no, una toalla así, enroscada, en plan círculo, y necesitaremos una pelota. Si no tenemos pelota, no pasa nada, os digo cómo hacerlo. Cogéis una bolsa, la llena de cárcel libre, la tenéis un nudo, más o menos así de este tamaño, y ya tenéis la pelota. Lo dicho, pause, vais a por las cosas, y volvemos. Vale, ya tenemos todo, pues empezamos. Como todo entrenamiento, a calentar. ¿Sí? Venga, me acompañáis. Vamos marchando un poquito. Eso es. Acompáñame los brazos, para así subir tus pulsaciones de menos a más y todo siempre muy suave y en base a lo que puedas hacer. Eso es. Pecho alto, atomen siempre fuerte, ya sabemos que es el punto de control de todo nuestro cuerpo. Eso es. Las manos como más cómodas te sientes, o encendidas, o puños cerrados. Venga, algunas veces más aquí. Eso es. Obras cerradas. Vale, ahora vamos a extender y vamos a volver. Muy bien. Pasamos un poquito más rápido. Vamos. Perfecto. Tomamos aire por la nariz. Soltamos el aire por la boca. Y marca tu ritmo de respiración que necesites. Perfecto. Vale. Relajamos. Hombros. No dejes de marchar. Muy bien. Vamos a venir a los lados. Cuidado con lo que tengamos al lado. Y vamos. Eso es. Vamos un poquito más rápido. Muy bien. Evita elevar los brazos por encima de los hombros. ¿Ok? Siempre aquí. Eso es. Intenta no perder el ritmo de tu marcha. Últimas. Que ya se van rotando los hombros. Vale. Relajas. Trotas los hombros. Vamos a tirar un ladito. Miramos al otro. Muy bien. Seguimos marchando. Una vez más. Miramos al otro. Eso es. Dejas caerme de círculo. De a un lado. Al otro. Seguimos marchando, eh. A un lado. Al otro. Vale. Ahora vamos a subir los brazos arriba. Y lo bajamos. Vamos. Conmigo. Vamos. Abajo arriba. Eso es. Abajo arriba. Si no puedes subir hacia arriba, te quedas a mitad de camino. ¿Sí? Hacemos esto. Te quedas a mitad de camino. Vamos. Si no te quedas a mitad de camino. Vamos. Si no te molestas en tus hombros. Quédate aquí. Muy bien. Vale. Nos quedamos. Brazos quietos. Le damos un poco más de intensidad a la marcha. Eso es. Subes un poco más. Muy bien. Más. Un poquito más arriba. Solo si puedes. Elvame la rodilla donde puedas. ¿Sí? Vale. Últimas repeticiones. Muy bien. Tres, dos, uno. Vale. Perfecto. Sin parar. Vamos a ir al lado. Al otro. ¿Sí? Un pequeño impulso sin llegar a saltar. Simplemente un impulso. Eso es. El otro. Venga. Vamos. Eso es. Va al otro lado. Perfecto. Al otro lado. Perfecto. Vale. Estamos en el centro. Y con tu pierna derecha. Abre. Abre. Cierra. 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 Cuatro veces derecha. Cuatro veces izquierda. ¿Te acompañas? ¿A la de tres? ¿A la de dos? ¿A la de uno? Venga. Derecha. Derecha. Cierra. Cierra. Eso es. Derecha. Cierra. 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 Así. Abre. 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 Cierra. Cierra. Tres. La otra. Derecha. Izquierda. Cierra. Cierra. Cuatro. Cambiamos de pierna. Izquierda. Derecha. Cierra. 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 Perfecto. Uno más. Marcha. Uno más. Marcha. Y uno más. Vale. Lo hacemos uno de un lado. Otro del otro. ¿Ok? Venga. Ahora de tres. Ahora de dos. Ahora de uno. Derecha. Derecha. Izquierda. Eso es. Cambia. 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 Uno más. Uno más. Algunos más. Sigue tu ritmo. No hace falta que acaben vayas. A la velocidad que puedas. Eso es. Últimas. Vale. Perfecto. Mal está. Ahí va. Manos de la cintura. Y con mucho cuidado. Me voy a dejar como caer atrás. Y voy a subir. Eso es. Me voy a dejar como caer atrás. Y voy a subir. Una vez más. Me dejo como caer atrás. Voy a subir. Punta piernas. Malos de arriba. Me siento. Me levanto. Marcha. Espala recta. ¿Eh? Controla tus rodillas. Que no se te vayan en exceso hacia adelante. ¿Te preparas? Tres. Dos. Uno. Me siento. Me levanto. Marcha. Eso es. Tres. Dos. Uno. Me siento. Me levanto. Marcha. Muy bien. Tres. Dos. Uno. Me siento. Me levanto. Me levanto. Me levanto. Me levanto. despego palones, muy bien, venga, le damos un movimiento, por si todavía no lo tenemos bien calentito, los oídos, de un lado al otro, ok, de un lado al otro, bueno, y con esto, vale, sacudimos, calentamiento completado, ok, vamos a empezar a hacer ejercicio, ponemos el palo, de momento súper sencillo, vale, simplemente lo que quiero que hagamos es que dejes el palo como si fuera un péndulo de un lado a otro, vale, y lo que vamos a hacer, que fallo, lo que vamos a hacer es alternar la pierna de un lado al otro, ok, atención, controla tu postura, abdomen siempre fuerte, glúteo ligeramente fuerte al igual que abdomen, pecho alto, cargamos la pierna que apoya el peso del cuerpo y controla el movimiento, si, 3, 2, 1, venga, péndulo, y vamos, 1, 2, son 10 repeticiones, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, fíjate a un punto, 8, si necesitamos apoyar la árbol, 9, 10, vale, perfecto, si, cambiamos de brazo, cambiamos de pierna, y lo mismo, primero péndulo y ahora empezamos, 1, 2, eso es, 3, vamos, 4, con cuidado, 5, vamos, 6, muy bien, 7, 8, uno más, 9, eso es, 10, vale, como ya sabemos como hacerlo, relaja brazo, relaja hombros, volvemos a repetirlo, 10 repeticiones más, péndulo y empezamos, 1, 2, 2, muy bien, 3, vamos, 4, vamos, 5, eso es, 6, muy bien, 7, 8, 9, y 10, ok, cambiamos, vamos, prepárate, péndulo, 3, 2, 1, vamos, 1, 2, bien, 3, vamos, 4, 5, 6, ya lo quedará, fíjate a un punto, 7, busca el equilibrio con tu brazo extendido, 9, y la última, 10, muy bien, bien, vale, relajamos un poco los brazos, o sea, las piernas, perdón, vamos con los brazos, simplemente arriba y abajo, ¿sí? Te preparas, 3, 2, 1, haces una marcha, arriba, abajo, arriba, abajo, 3, vamos, arriba, abajo, eso es, sigue, sigue, 6, vamos, 7, vamos, 8, 9, 10 más, pecho alto, eso, mirad al frente, abdomen fuerte, y recuerda, los brazos, las muñecas, no pasa, los hombro, ok, de momento aquí, últimas, 10, vamos, 9, 8, 6, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, ok, de nuevo, nos relajamos los brazos, ahora, volvemos al péndulo, te preparas, 3, 2, 1, y esta vez, si puedes subir un poco más, la pierna la sube, ok, bien, comenzamos, 1, 2, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y última, y última, bien, vale, otro lado, 3, 2, 1, 1, buja, 2, el equilibrio, 3, coordinación, 4, vamos, 5, con cuidado, 6, si puedes subir un poco más lo haces, 7, 8, 9, la última, 10, perfecto, de nuevo, volvemos, brazos, chula de otro, arriba, 1, 2, muy bien, 3, 4, 5, que lo doy a la planta, 6, 7, 8, 9, marcha un poco, 10, 9, vamos, 8, perfecto, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, muy bien, bien, pues, ahora, dejamos doblar la, la espalda, la pica, lo que tengamos, nos vamos a ir a una pared, ¿sí? Nos vamos a ir a una pared, y siempre, con mucho cuidado, está la recta, apertura de brazos, anchura de hombros, o un poquito más, pero siempre con cuidado que el codo vaya hacia abajo, nunca hacia afuera, ¿ok? El codo nunca pasa la altura de los números, ¿vale? Venga, y desde aquí, simplemente, mucho cuidado, en función a tu fuerza, acércate más a la pared, o acércate menos, ¿vale? Entonces, simplemente, lo que vamos a hacer es ir y volver, ¿vale? Voy a echar un poquito esto para acá, me voy a echar un poquito, ¿vale? Es ir y volver, cuidado, ¿eh? Comenzamos, lo hacemos 10 veces, 3, 2, 1, dale, 1, 2, con cuidado, ¿eh? Mirad, brazos abajo, 3, 3, muy bien, vamos, 4, eso es, perfecto, 5, vamos, 6, y se empújate, eso es, 7, muy bien, 8, 9, última, 10, vale, hacemos una marcha, y repetimos, preparados, preparados, 2, abre brazos, 3, 2, 1, dale, 1, eso es, 2, muy bien, 3, perfecto, 4, más, 5, ya va ganando menos, ¿eh? 6, pues desconecho, claro que sí, 7, cuidado con la cara, 8, que me acabo de dar en la nariz, 9, y la última, 10, perfecto, ok, bueno, relaja, 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 eso es. Seguimos en la pared, pero esta vez, en vez de abrir, vamos a cerrar por dentro de los hombros, ¿ok? Y los codos hacia abajo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es potenciar el brazo, la parte posterior del brazo, déjate caer al frente y vuelves atrás, ¿sí? Esta vez, dejamos las manos en la pared, ¿ok? ¿Te preparas? 3, 2, 1, el codo al suelo, vamos, 1, eso es, 2, con cuidado, ¿eh? 3, recuerda, en función a la fuerza que tenga, 4, me echo más hacia atrás, o me vengo más hacia la pared, 5, vamos, 6, 7, eso es, 8, muy bien, 9, la última, 10, vale, relaja, no te pares nunca en seco, siempre hagan una mancha y volvemos a repetir esto, ¿ok? Brazos juntos, ¿te preparas? 3, 2, 1, vamos, 1, 2, eso es, 3, vamos, 4, 5, muy bien, 6, 7, llegamos, notando el brazo, 8, perfecto, 9, y por último, 10, vale, muy bien, pues bueno, dejamos de momento, de momento, los brazos, vamos a utilizar la silla, y la silla la vamos a utilizar para un ejercicio muy fácil, nos vamos a sentar y nos vamos a levantar, ¿ok? Vale, entonces, brazos al frente, me siento y me levanto, y una cosa, de esta manera también vamos a aprender hoy cómo nos debemos de sentar y cómo nos debemos de levantar, que saque tu pierna, a partir de este peso, ¿ok? Entonces, me voy a sentar, brazos hacia adelante, y me voy a levantar, y empujo con la cadera, ¿sí? Aplicando el culete, espalda recta, y ya sabéis que cuando nos sentemos en una silla, tu espalda debe de ser tu guía para utilizar el respaldo de la silla, ¿vale? Piernas a 90 grados, y pecho alto, ¿sí? Esta sería la forma maravillosa, el respaldo simplemente está ahí como un poco casi que de adorno, tu columna y tu espalda es la que sostiene que tu espalda esté en línea recta, o sea, tu columna y tus músculos de la espalda es la que sostiene que tu espalda puede sostener línea recta. Bueno, yo creo que ya, ¿no? ¿Desde dónde estás? Tres, dos, uno, me levanto, me siento, perfecto, vamos, me levanto, me siento, perfecto, la fuerza sale de las piernas del culete, tres, vamos, cuatro, eso es, cinco, vamos, seis, vamos a hacer diez repeticiones, siete, uno más, ocho, eso es, nueve, si necesitas hacerte un poco, o sea, hacerte un poco de ayuda, diez, tenemos que cuando subas, te empujas un poco con las piernas, ¿vale? Quédate de pie, quédate de pie, vale, de nuevo repetimos este ejercicio, cuerdas de sentarte, nos preparamos, tres, dos, uno, dale, uno, eso es, dos, recuerda, si ya la segunda se necesita de ayudar, lo haces, tres, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, eso es, ocho, y ahora quedamos uno, nueve, y diez, perfectísimo, vale, bien, ahora lo que vamos a hacer, si tu silla es plegable, pues mira, la puedes plegar y cogerla por la parte de abajo, ¿sí? Si no es plegable, cogerla, digamos como que por las patas de atrás, ¿sí? Esto se quedaría abierto, la coge como por las patas de atrás, ¿vale? Pues de la forma que la tengas que mover, agarramos y simplemente vamos a subir y bajar, ¿sí? Nos preparamos, tres, dos, uno, venga, uno, dos, ni que decir tengo que si no puedes con la silla, cojamos el palo, ¿vale? Y lo haces con el palo, venga, muy bien, tres, vamos, cuatro, ¿cuánto puede empezar una silla? Cinco o tres, dependiendo de la silla, pero, no sé, cinco o seis kilos, con los dos brazos, yo creo que podemos, siete, ocho, si te es más cómodo, coger un par de paquetes de arroz, uno cada mano y diez, vale, también lo puedes hacer, ¿vale? Vale, relajas, 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 vale, y ahora desde aquí vamos a jalar, ¿sí? Mucho cuidado, los codos que vayan a la línea del hombro, no por arriba, ¿sí? Prepárate, tres, dos, uno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, cinco, si la silla te pega al suelo, coge la deladito, siete, ¿sí? Ocho, para que el recorrido sea más grande, nueve, y la última, diez, vale, volvemos, y hacemos otra vez este, ¿te preparas? Tres, dos, uno, vamos, uno, dos, está la recta, el codo mini está del tronco, hombros hacia atrás, cuatro, cinco, seis, muy bien, siete, ocho, nueve, y la última, diez, vale, de nuevo, cambiando y vamos arriba, tres, dos, uno, dale, uno, con cuidado, dos, eso es, cuatro, ya va acá, número, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, ok, pues entonces ahora dejamos coltado la silla, sacudimos, yo creo que de momento vamos bien, ¿no? Cogemos la colchoneta o la rodalla, lo que tengamos, lo dejamos en el ladito y simplemente, o sea, en el ladito del centro, y simplemente lo que vamos a hacer es pasar de un lado a otro, con mucho cuidado vamos a pasar de un lado a otro, ¿te preparas? Tres, dos, uno, arriba, uno, va, de un lado a otro, eso es, tres, eso es, vamos, cinco, mueve el brazo, vamos, seis, si te es demasiado incómodo, olvídate y simplemente lo que haces es ir de un lado a otro sin tener que pasar la pierna por encima, ¿vale? Venga, sigue, tú sigue, mientras que yo vi las indicaciones, vivimos, vivimos, ustedes seguís, que el ejercicio es estupendo, sobre todo para estos días, ¿verdad? Te libera la cabeza, y te lleven un poco de energía al cuerpo, como digo, la energía es alegría. Venga, últimas, quizás muy muy rápido, cada cualga a su ritmo, ¿ok? Venga, cada uno, cada una a su ritmo, venga, eso sí, mueveme los brazos, perfecto, unos poquitos más, muy bien, unos poquitos más, vale, es la última, última, ¿ok? Vale, ahora coges una pelota, eso la dejamos a un lado, y este ejercicio es muy sencillo, creo que ya lo conocéis casi todas y casi todos, ¿verdad? Vas una mano a la otra, como por detrás, vuelves y la ofreces, la cambias de mano y la ofreces, ¿ok? comenzamos, vamos, 10 a un lado y 10 a otro, 10 a otro, 3, 2, 1, comenzamos, 1, vamos, 2, eso es, 3, 4, insisto, cada cual a su ritmo, 6, 7, 8, 9, última, 10, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, la pelota la veamos como anda, volvemos otra vez a la colchoneta de un lado a otro, 3, 2, 1, vamos, 1, vamos, eso es, mueve el brazo, y cambiando, perfecto, insisto, dale la velocidad que consideres oportuno, venga, siempre hay que escuchar a nuestro cuerpo, siempre hay que escuchar los mensajes que nos lanzan, tanto si puedo más, como si necesito ir, más calmada, más calmado, ¿ok? Venga, lo notamos, como se acelera ligeramente el pulso, sigue marcándome el ritmo con tus brazos, ya nos va quedando menos, ya vamos a volver de nuevo a la pelota, ¿ok? Vale, listo, volvemos a la pelota, de un lado, primero a un lado y luego a otro, te preparas, 3, 2, 1, vamos, 3, 4, son mis repeticiones, perdón que no he dicho, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, y 10, perfecto, hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, bilingos, bilingas, dejamos a un lado todas las cositas, y empezamos a liberar articulaciones, músculos, empezamos a liberar, ¿ok? Y vamos a pasar ya a la fase final, vamos a hacer una pequeña liberación de espalda, y a continuación unos estiramientos, y con esto terminamos, ¿vale? Apertura de pierna anchura de caderas, hombros siempre relajados, pero intenta que no se te vayan hacia adelante, parla recta, tomamos aire por la nariz, soltamos el aire por la boca, vete mirándote el ombligo, y va bajando vértebra a vértebra hasta donde llegues, ¿ok? Hasta donde llegues, hasta donde llegues, una vez que estés abajo, flexiona rodillas, y ahora subes, como si se le tratara tu espalda de una cadena, ahí el tabón por el tabón va subiendo, ¿sí? Venga, hacemos cuatro más de estas, tomamos aire, fija la mirada al ombligo, vamos bajando, eso, libera, 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 a donde llegues, flexiona rodillas, y le damos movilidad a la cadera, y le damos movilidad a tu columna, eso es, venga, dos más, tomas aire, fija la mirada al ombligo, eso, baja, 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 a donde llegues, flexiona rodillas, subes, con mucho cuidado, que nos podemos marear, eso, y ya por último, tomas aire, fija la mirada al ombligo, y espacio, bajas, eso es, presiona rodillas, relevas, vale, muy bien, estiramos, vamos con los brazos, eso, ¿qué tal, cómo ha ido? Espero que bien, iremos subiendo más vídeos de este tipo de entrenamiento, e iremos incrementando de menos a más, algunos ejercicios, la intensidad un poquito mayor, pero siempre atendiendo a que cada cual, estiramos el pecho, ahora, a que cada cual, realiza o ejecuta lo que pueda, si no llegas a cogerte las manos, ¿vale? Para estirar el pecho, en vez de hacerlo aquí, te puedes ayudar de una pared, ¿vale? Y así, estira, ¿sí? Así, ¿vale? A un lado, y al otro, vale, sube el brazo, y estira para aquí, eso es, un lado, al otro, perfecto, nos ayudamos con la siña, y vamos a apujar la pierna de atrás, si no puedes, simplemente lo que tienes que hacer es poner, para ayudar con algún algún punto de apoyo, ¿vale? E intenta llevar la pierna a la silla, ¿sí? Ahí, para que te estigues, pues esto, la parte de la pierna de adelante, ¿sí? Si puedes, si llegas, pues vale, bien, aguantamos aquí, muy bien, cambiamos, eso es, vale, perfecto, ahora nos vamos a sentar, solo si puedes, vas a elevar tu pierna encima de la otra, ¿vale? Y simplemente estamos estirando la parte de aquí, si no llegas, a poner la pierna encima de la otra, simplemente subes un poquito, y te quedas aquí, ¿ok? Vale, cambiamos, al otro lado igual, ahí, eso, muy bien, pues bueno, vinimos, vinilas, con esto, relajamos, tomamos aire, el entrenamiento de hoy, una vez más, tomamos aire, el entrenamiento de hoy, mi linda unirita queda por concretado, estar atentos, que iremos subiendo más vídeos de lindas sexuales, gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.